¿Qué tal? Bienvenidos a caukenesnet.cl. Vamos a comenzar esta última instancia ya de entrevistas de nuestro portal para conocer, ¿verdad?, en este foro final a los candidatos a convencionales constituyentes. Estamos esperando también a que llegue una de nuestras convocadas, que está también camino a conectarse. Por mientras, vamos a ir presentando a quienes ya están con nosotros. Vamos a partir por Leroy Ibañez Buenur, abogado oriundo de Parral, militante de Renovación Nacional de la lista Vamos por Chile XP2. Saludamos entonces a Leroy Ibañez. Leroy, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Patricio. Aquí, con todo el ánimo y con mucha gratitud por las muestras de cariño. Hoy día se cerraron las campañas. Hay muchas personas que colaboraron desinteresadamente en promover el mensaje y cuáles eran mis ideas para y mis valores de trabajo en esta campaña. Así que, muy agradecido de todo ello. A todo esto me están pidiendo el link. Aprovecho de comentar. No hay la razón. Ahí lo envié por el chat interno, está el link, para que lo puedan compartir también en sus respectivos fanpages. También vamos a presentar al segundo candidato que nos está acompañando el día de hoy. Lo estamos presentando por orden de aparición de votos. Es Ricardo Montero Allende, abogado, militante del Partido Socialista, representando la lista de la prueba IB12 y oriundo de Linares. Ricardo, bienvenido. Hola, Patricio. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias por la invitación. Creo que este tipo de instancias son fundamentales. No hemos tenido todas las que, al menos a mí, me hubiese gustado. Yo he aceptado todos los debates, conversaciones y foros a los que me han invitado acá en el Mable Sur. Así que, Patricio, te quería agradecer públicamente por generar esta instancia, por estar preocupado permanentemente de informar a la ciudadanía y entregar datos sobre este proceso histórico, la elección más importante en 40 años. Así que, muchas gracias. Nos tocaba presentar a Consuelo Veloso, pero se está tratando de conectar, Consuelo. Hay que recordar que por ahí las conexiones no están muy bien. Así que, pero miren, la magia de la tecnología justo llegó cuando la íbamos a presentar. Aprovecho entonces de presentar a Consuelo Veloso Ávila, estudiante de Derecho, militante de Revolución Democrática, representando la lista Apruebo Dignidad IQ13 y, además, oriunda de Cauquenes. Consuelo, bienvenida. ¿Me escucho bien? Perfecto. Ya, bacán, porque vivo en el campo, aviso, porque tengo de repente problemas de internet. Un gusto, Patricio, estar contigo esta noche y con quienes nos están mirando. Hola, Ricardo, Leroy. Muchas gracias por la invitación. Y presentamos a nuestro último invitado. Recordemos que estamos presentando por orden de aparición en el voto, podríamos decir. Estamos junto a Fernando Salinas Manfredini, el cronquista independiente, representando a la lista del Pueblo. Su número es ZD21 y viene de Chanco, oriundo de Chanco, su familia de origen en Quina. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Patricio. Un agrado de poder estar acá en este encuentro tan importante porque, de alguna manera, la constitución es algo tan relevante que es importante que la ciudadanía se entere de las distintas visiones, de los mensajes que tenemos y puedan poder resolver en base justamente a eso, a las ideas que hay detrás de cada uno de nosotros. Es bueno siempre el debate, es buena la democracia, así que para mí es un agrado poder estar acá y poder compartir con este panel tan importante que tenemos ahora. Tenemos a un representante de cada una de las cuatro listas que están en el Distrito 18. La idea es comentar, hablar sobre temas. Tenemos cuatro temas pauteados. Los temas los vamos a ir desarrollando. El primer tema por el orden de aparición de lista, ¿verdad? Luego, el primero que aparece en el segundo tema corre al final y así va corriendo la lista gradualmente para que todos lo tengan claro y todos tengan la oportunidad de partir y de cerrar en algún tema. No sé si eso es importante, pero al menos aplicamos ese método para tratar de dar transparencia. A las 45 personas que ya están conectadas, le agradecemos por acompañarnos. Pueden hacer sus comentarios en la caja de comentarios, hacer... No sé si iremos a tener tanto tiempo para que los candidatos hoy día respondan preguntas, pero también es válido a que se expresen queridos y queridas y queridas. Gracias a todos los temas los vamos a ir desarrollando. Antes, antes de comenzar con la pauta de temas, vamos a partir con una pequeña pregunta. La idea es que lo digan brevemente, esto no va a estar cronometrado, pero que nos cuenten cuál es la constitución que ustedes sueñan escribir. Los conceptos que se le vengan a la mente, las metáforas, como diría Peter Veneno. Un breve concepto de cuál o cómo es la constitución que ustedes quieren escribir. Partimos por Leroy Ibañez. Bueno, una constitución con una desconcentración y descentralización en las municipalidades, que sean estas los actores del cambio, con una participación ciudadana local, no regional, porque eso significaría una segunda centralización desde mi perspectiva, con una agricultura realmente imperante como factor económico para el país, y con las tradiciones que proyectan identidad y también reflejan la cultura que nosotros como nación de Chile tenemos. Tenemos esos deseos que la constitución contenga, que además defienda y lógicamente incentiva. Muy bien, gracias Leroy. Ricardo Montero, ¿cuál es la constitución que tú sueñas? Gracias Patricio, saludar a Leroy, a Fernando, a Consuelo. Creo que para todos en nuestra primera elección, si no me equivoco, a lo menos a este nivel, estamos en el último día, nos queda una hora y media. Yo por lo menos estoy muy cansado y supongo que todos van a estar igual, así que le mando ahí también un abrazo de ánimo en estos momentos finales de campaña. Yo sueño con una constitución que pueda generar mayor justicia social. Sueño con una constitución en que no tengamos vergüenza del Estado, sino que el Estado tenga un rol protagónico. Una constitución que garantice derechos sociales mínimos para todos, en educación, en salud, en pensiones, en vivienda, un tema tan fundamental que hoy día la Carta Fundamental ni siquiera recoge. Pero principalmente entender que es el Estado el que garantiza estos derechos mínimos y no se deben entregar al mercado. Segundo, creo en una constitución que equilibre la distribución de poderes, no solamente a través de los tres poderes clásicos que todos conocemos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, sino que también distribuya poder a las regiones. Que las regiones, las provincias, las comunas y los territorios puedan ser protagonistas de su futuro. En tercer lugar, creo que hay que construir y sueño con una constitución verde, ecológica, que pueda proyectarse al futuro para nuestros hijos, nuestros nietos y más allá. Y principalmente una constitución que resguarde el agua. Y en cuarto lugar, creo en una constitución que garantice seguridad para todas las personas, un tema tan sensible para nuestra ciudadanía, que garantice seguridad con un foco en el resguardo de las personas y respetando siempre los derechos humanos. En definitiva, yo creo en un Estado social, democrático y ecológico de derechos. Creo en una constitución que nos proteja y una constitución en la que podamos confiar. Esa es la constitución que quiero representar desde el Mable Sur en la Convención Constitucional y esa es la constitución que miles de chilenas y chilenos y todas las personas que habitan este territorio soñamos. Muy bien, gracias Ricardo. Vamos ahora con Consuelo Veloso. Consuelo, cuéntanos, ¿cuál es la constitución que tú sueñas? Bueno, Patricio, yo sueño una constitución donde el Estado sea garante de derechos. Tenemos hoy día en que muchas cosas que son fundamentales para la subsistencia y dignidad de las personas se encuentran entregadas al rigor del mercado y eso es algo que no puede existir en un Estado que hoy debería poner en el centro el cuidado de las personas. Así también creo en un Estado que ponga también como uno de sus valores más importantes la protección del medio ambiente. Tenemos un montón de crisis socioambientales a nivel nacional que afectan la calidad de vida de las personas y ponen en riesgo nuestro derecho al futuro. También el derecho al futuro de la infancia que no sabemos si en 10 años más va a tener agua porque ya hay muchos sectores de nuestro Maule Sur y de Chile que no tienen agua ni para lavarse las manos en plena pandemia. Por lo tanto, recuperar el agua, garantizar el derecho humano al agua en la nueva constitución es una de las cosas que me mueven a emprender esta lucha. Asimismo creo profundamente en la democracia, pero la democracia que no se agota con la representación ni con el voto que le dan a un representante para que vaya a ejercer esa función, sino que en una democracia profunda donde la ciudadanía pueda participar activamente en la toma de decisiones y donde tengamos mecanismos, por ejemplo, como los referendos revocatorios para destituir a alguna autoridad que en algún momento deje de cumplir con su mandato o para lo cual fue elegido y tenía la legitimación de la ciudadanía. Finalmente creo que, lo había dicho antes respecto a los derechos sociales, pero creo que tenemos que cambiar el rol del Estado, de pasar de un Estado subsidiario a un Estado social de derechos y tenemos que asegurar con eso la calidad de vida de nuestra comunidad y nuestro país. Ok, muchas gracias Consuelo. Y pasamos entonces también a Fernando Salinas para que nos cuente cuál es la constitución que Fernando sueña. Bueno, yo sueño con una constitución ecosocial, es decir, que podamos compatibilizar la protección del medio ambiente, una concepción ecológica que no existe en estos momentos, con el tema social, con todos los derechos que tienen las personas por el hecho de nacer, digamos, acá en nuestro país, el derecho a la educación, a la salud, a las pensiones, a la vivienda, que han sido tan mínimos en los últimos años, yo creo que se puede compatibilizar, y por eso hablo de ecosocial, de que tenemos que construir una cosa más holística, no solamente focalizarnos por parte, es decir, vamos a arreglar esto, vamos a arreglar este otro, no, simplemente tenemos que crear un nuevo concepto de constitución donde realmente refleje lo que las personas quieren. Yo creo que la primera pregunta que nos debiéramos hacer, los que salimos constituyentes, alguna de nosotros va a salir, es hacernos la pregunta, ¿qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿Y cómo queremos vivir? ¿Y cómo queremos plantearnos el futuro? Y ahí en base a eso, más que entrar en transacciones de partidos políticos, de que yo quiero esto y transos por este otro, lograr construir una forma de vida que nosotros anhelamos y que sea después la economía, la sociología y todas las ciencias y la técnica la que logren construir lo que la gente quiere, porque esa es la verdadera democracia. La verdadera democracia es que la gente defina cómo quiere vivir y obviamente que no estamos viviendo como quisiéramos, si no, no se habría producido el estallido social. Por lo tanto, varias de las cosas que se mencionaron acá me parecen sumamente necesarias, todos los temas sociales que son tan urgentes, pero también los temas ecológicos, porque podemos decir que virtualmente estamos al borde del precipicio a nivel nacional y a nivel planetario, entonces no podemos ya analizar el tema por parte. Yo creo que tenemos que hacernos reflexiones profundas, reflexivas de cómo queremos enfrentar el futuro en un periodo que no va a ser fácil, y tenemos que preocuparnos especialmente porque son los niños los que más van a sufrir el planeta que le estamos dejando nosotros los adultos. Por eso, sintetizando, a mí me gustaría una constitución holística, una constitución ecosocial. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Ahora vamos a comenzar con la ronda de temas. Tenemos cuatro temas diseñados, y aquí dispondrán solo de dos minutos cada candidato para que responda, y yo, villanamente, cuando se cumplan los dos minutos, los cortaré simplemente. Así que para que prioricen, como decimos en periodismo, lo más importante al comienzo, hagan su pirámide invertida, ustedes están bien ahí, y nos señalan referente al tema. Bueno, el primer tema es, sin duda, da para hablar mucho más de dos minutos, chiquillos, pero vamos a estar limitados hace tiempo, y tiene que ver con los derechos sociales. Sin duda que la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, hoy por hoy son temas de absoluta relevancia para los ciudadanos de nuestro país completo, ¿no? Y son temas que han estado en boga principalmente después del estallido social del año 2019. Por lo tanto, queremos que ustedes nos señalen cuáles son sus propuestas, o cómo ven ustedes que tienen que estar representados estos derechos sociales en esta nueva constitución a la cual ustedes están postulando para ser parte de sus redactores. Partimos por Leroy Ibañez. Leroy, te doy la palabra. Déjame, eso sí, antes cronometrar desde ahora el tiempo tuyo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en consideración es que todo derecho social genera un costo al cual uno debe enfrentar. Dicho eso, es muy importante tener no solo una descentralización, sino que una desconcentración de poderes, y por eso es muy importante empoderarlas a las municipalidades. Desde mi perspectiva, estas deben ser los actores del cambio, deben transformarse en verdaderos gobiernos locales empoderados, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino que también desde el punto de vista legal y desfacultativo también así modernizar a sus autoridades en cuanto a las facultades que las mismas tienen, no solamente, por ejemplo, por parte de los concejales, poder fiscalizar, sino que también poder proponer políticas comunales de cambio. Dicho eso, ellas, estos gobiernos locales, deben dirigir la inversión del gasto público en políticas sociales, preferentemente, educación, por ejemplo. Dicho eso, también tenemos que tener en consideración cuál es el factor económico que genera, en definitiva, la posibilidad de regaudar impuestos. En nuestra zona, principalmente en la agricultura, al que le guste o no, ese es el principal factor económico. Y esta actividad económica debe transformarse también en un eje universal económico, ¿por qué? Porque aportándole recursos, ciencias, y en definitiva, guiándola, puede ser una actividad mucho más amigable con nuestro medio ambiente. También incorporando, desde el punto de vista estatal, una economía circular, la misma, puede, además de producir, generar un cambio verdadero hacia esta amistad con el medio ambiente. Dicho eso, las municipalidades deben tener el poder de cambiar este tipo de políticas y la agricultura debe tomar un primer plano en lo que es la economía y así dejar atrás la minería como el actor económico principal de nuestro país. Muchas gracias. Teníamos hasta fanfarria. Muchas gracias, Leroy, por tu respuesta y cumplimos el tiempo. Es momento de pasar a Ricardo Montero para que nos señale la forma en que tienen que estar presentes los derechos sociales en la nueva Constitución. Ricardo, adelante. Muchas gracias. Voy a responder en base un poco a la Constitución que sueño también. Lo primero, insisto, el rol del Estado. Tenemos un Estado temeroso hoy día que está más preocupado de garantizar en la Constitución los derechos privados que garantizar derechos sociales. Entonces, creo que tenemos que tener un Estado sin complejo, un Estado sin vergüenza, un Estado que deje de ser actor secundario y sea actor protagónico. Creo en un Estado social, democrático y ecológico de derecho. Y señalé cuatro derechos fundamentales que creo que hay que revisar. Respecto al derecho a salud, hay un sistema que es del 17% de la población que es ISAPRE y hay otro que es el público. Yo creo que deberíamos tener un sistema universal de salud para todo el mundo. Y después, si alguien quiere pagar un seguro complementario privado, bienvenido sea, pero el seguro debería ser universal para todos y vamos todos aportando ahí. Respecto a educación, creo que también tenemos otro complejo. Creo que el foco tiene que estar puesto en la educación pública, completa, educación pública. Y ahí está el foco de los esfuerzos. No necesitamos traer profesores de afuera, como dijo un candidato presidencial que hizo poco cuando le tocó obtener su gestión y ahora que está afuera se le ocurren varias ideas como esta que no es muy buena. Entonces, creo que hay que poner el foco en la educación pública. Respecto a las pensiones, creo que todo el foco también ha estado puesto en la AFP. La AFP es un sistema privado que no funciona. Entonces, tenemos que buscar un sistema que garantice pensiones dignas para todas las personas. Entonces, tenemos que ver cuál es ese sistema porque la AFP ya no funcionó y el enfoque que está dando hoy día la señora Cox y compañía muestra que si adelante tampoco va a seguir funcionando. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Tercero, el tema de vivienda no está presente hoy día en la Constitución. Tenemos un déficit de 600.000 viviendas a lo largo de Chile y creo que hay que garantizar una vivienda adecuada en cuanto a la materialidad y el acceso a la ciudad, pero además hay que tratar el tema del acceso al suelo, el rol social del suelo en el Estado. Hoy día eso no está tratado. El Estado tiene miles de miles de hectáreas a lo largo y ancho de todo Chile y no tiene un foco en el rol social. Ejemplo, los laureles en Longaví es un territorio estatal y va a salir a la venta. Un bosque virgen del Maule y sale a la venta porque es mejor vender lo que buscar el rol social. Muchas gracias, Ricardo. Sí, ahí estábamos pillándonos en el tiempo. A las 76 personas que ya tenemos conectadas pueden comentar este foro con los candidatos a convencionales constituyentes, uno representando a cada una de las listas. Es momento de hacerle la misma consulta a Consuelo Veloso referente a cómo cree ella que deben estar contenidos sobre los derechos sociales en la nueva constitución a la cual ella también pretende llegar como redactora. Consuelo, espérame un segundo para comenzar con el cronómetro. Adelante, Consuelo. Bueno, primero que todo para hablar de derechos sociales es indispensable que podamos plantear que necesitamos cambiar el rol del Estado. El rol del Estado hoy día no es el de cuidador. El rol social del Estado hace que solamente llegue cuando los privados no quieren actuar y en último caso simplemente fiscaliza y se desentiende de cosas que debería asegurarnos en primer lugar al ser todos nosotros cuando hablamos de financiamiento también que sin duda es una preocupación. El Estado administra los fondos de todas las riquezas que se generan a propósito del país e incluso de los costos que reciben las personas que tienen que soportar empresas muy grandes que se ponen al lado que producen. Eso también genera riquezas y todo esto nos corresponde a todos por el Estado en su rol garante y administrador de nuestros fondos debería garantizar ciertos derechos sociales. A partir de ahí tenemos que empezar a hablar de cosas que son indispensables como por ejemplo pensar un nuevo sistema de administración de fondos de pensiones u otro pero que nuestras pensiones no dependan de la crueldad del mercado. Hoy día no tenemos ningún piso mínimo más que el pilar solidario que no alcanza creo que es de 120 mil pesos más o menos y realmente es indigno. Creo que por lo menos deberíamos avanzar en que el Estado pudiera garantizar una pensión básica mínima que sea equivalente a un sueldo mínimo. También creo que es indispensable garantizar el derecho humano al agua a partir de ahí que se despliegue una nueva institucionalidad que administre y fiscalice de manera adecuada eficiente y ecológica. Sobre los agricultores que también es un tema que me preocupa en demasía creo que los agricultores se ven profundamente perjudicados en su actividad agrícola cuando tienen a grandes empresarios de nuevo que se ponen al lado pasa con la comunidad que está en Coronel de Mable y también pasa acá mismo la población Loyola donde pequeños agricultores se han visto perjudicados por empresas que se ponen al lado roban agua además de ya tener otorgados grandes cantidades de derechos de agua y dejan a sus animales secos y no pueden secar ni siquiera sus hortalizas. Otra cosa indispensable es garantizar el derecho a la educación de manera gratuita y universal. Creo que hay que fortalecer la educación pública al igual que la salud. Creo que tiene que haber un sistema de salud que sea precisamente universal y quien quiera contratar efectivamente alguna otra prestación que sea adicional sin duda puede hacerlo pero hoy día el sistema público tiene que ser realmente fortalecido. También y por último creo en el derecho a la vivienda es indispensable tenemos una crisis social a propósito de la falta de vivienda en nuestro país mucha gente a propósito de la pandemia también quedó sin poder pagar un arriendo y eso develó la tremenda crisis que ya sabíamos que teníamos pero se acrecentó. Por último creo en la igualdad de género. Y es un plío. Voy a poner los minutos aquí porque se me pasa. Es una buena opción. Hasta el momento también tenemos hartada participación de las personas en los comentarios que yo creo que ya perdí el control de aquello. Tenemos 74 conectados agradecemos a todos quienes nos están mirando en este momento y vamos ahora a pasar a saber cuáles son las opiniones al respecto sobre los derechos sociales que deben estar en la nueva constitución según Fernando Salinas. Fernando, espérame un segundo porque se me olvida que también tengo que cronometrar pero ya estamos con su tiempo corriendo. Adelante. Bueno, antes que nada decir que siempre se da la discusión sobre derechos y deberes y hay muchas personas que dicen mira, estamos hablando de los derechos o quienes le damos prioridad a los derechos sin embargo ¿qué pasa con los deberes? Y aquí es importante decir algo que es obvio pero que a veces se deja de lado. Nosotros no elegimos nacer. Nosotros llegamos a la vida fuimos arrojados aquí a la existencia sin que nadie nos preguntara. Por lo tanto lo primero que tenemos que exigir son los derechos. los deberes vienen después que los derechos se nos han dado por lo tanto los derechos son yo diría casi sagrados en una sociedad por el hecho de haber nacido de esa manera. Entonces si nosotros vamos a lo básico obviamente que aquí se han mencionado casi todos los derechos que son importantes la educación la educación tiene que ser pública porque de esa manera estamos abarcando todo obviamente sin desconocer que puede haber también opciones privadas pero también la forma de educar porque en este momento estamos educando a los niños de una manera muy competitiva yo soy partidario que los niños de básica no tengan notas que los profesores estén preocupados más bien de captar los talentos y que acompañen a los niños de acuerdo a sus propias velocidades somos todos distintos en el caso por ejemplo de la salud la CISAPRE yo creo que son un problema tremendo porque focalizan la calidad en un mínimo sector de la sociedad y el resto queda con una salud bastante deplorable y lo hemos visto muchas veces en la en la televisión como la gente hace colas y colas para poder atenderse y a veces les dan meses para poder tener una cirugía que ella necesita y así vamos viendo problemas como por ejemplo las pensiones estar sometidos al mercado financiero internacional imagínense usted si la crisis ecológica comienza a avanzar y llega un momento que la gente empieza estamos en el tiempo para que concluya perfecto solamente termina esto y nos damos cuenta de que la situación ecológica es más grave de la que la gente pensaba ¿qué va a pasar con el sistema financiero? se va a desplomar ¿qué va a pasar con nuestras pensiones? se van a ir a cero entonces es importante tener una visión de ese tipo también ok Fernando muchas gracias hemos tenido la primera vuelta agradecemos que se hayan regido por el tiempo todos los candidatos sabemos que el tema es muy muy amplio pero les tengo una buena noticia porque después de las cuatro rondas vamos a dar un minuto libre para que ustedes o impulsen un tema que no tratamos hoy día o reafirmen algunos de los temas que hemos tratado les vamos a dar ese bello regalo ahora vamos a ir con la segunda ronda de preguntas esta vez va a comenzar Ricardo y que se relaciona con algo que todos han hablado un poco y que en Chile también viene siendo bien preponderante desde esa gran protesta en contra de Hidro Aysén que fue marcando la pauta y hace algunos años atrás y que también fue marcando un poco la forma de hacer política donde los ciudadanos se empoderaron y decidieron salir a las calles para ponerse a favor o en contra de algunas situaciones ¿no? y vamos a comenzar entonces con Ricardo Montero Allende se me olvidó el cronómetro una vez más para que nos diga entonces de qué forma tiene que estar considerado el medio ambiente además tú que propones una constitución ecologista en la nueva constitución tiempo corriendo Ricardo gracias Patricio te agradezco el regalo de un minuto para poder cerrar todos los temas constitucionales que nos queden fuera yo creo y voy a volver siempre a lo mismo un estado social democrático y ecológico de derecho y cuáles son las premisas tratar de entender que estamos construyendo un contrato social un contrato social que se tiene que proyectar hacia el futuro a nuestros hijos a nuestros nietos entonces no sacamos nada con pensar para hoy día y que termine hoy día si no hacemos una visión a futuro y en ese sentido el medio ambiente es esencial es esencial por la lógica es vital muertos no podemos proyectarnos a ninguna parte y si queremos pensar en una vida 60-70 años este tiene que ser uno de los pilares tiene que ser uno de los pilares además porque somos parte de un mundo que vive el calentamiento global y el cambio climático lo vivimos acá en 2007 uno de los incendios más brutales que tiene registro la humanidad y si no nos hacemos cargo de eso y no lo tomamos como un pilar de la constitución no va a existir sociedad a la cual rija este contrato social y ahí como tenemos dos minutos solo voy a hacer una precisión más respecto al agua que para nosotros es fundamental ahora todo el mundo lo está hablando pero el año pasado cuando lo quisimos poner en la constitución actual el agua como un bien nacional de uso público por 24 a 12 lo perdimos en esta constitución de Jaime Guzmán que las mayorías en verdad no son mayorías y no subió a la constitución ahora todos lo prometen y ojalá sea verdad y lo incluyamos el agua expresamente a nivel constitucional con un enfoque de derecho humano como un bien nacional de uso público acogiendo los objetivos de desarrollo sostenible que es el número 6 agua limpia y saneamiento e incorporarlo a eso que el foco lo tenga puesto el Estado para garantizar agua para todas las personas para el consumo humano y también para la agricultura de subsistencia después podemos ver cómo arreglamos el resto pero si no ponemos a las personas en el centro y no ponemos a la ecología en el centro no hay visión de futuro posible justo en el tiempo Ricardo no sé si se escucha la música de mi teléfono un poco ridícula pero en fin muy bien es momento de la candidata Consuelo Veloso para que responda también sobre esta materia de qué forma tiene que estar contenida cronómetro la constitución perdón la ecología y el medio ambiente en la próxima constitución o en la nueva constitución Consuelo comienza su tiempo desde ahora ya estamos ahí con con algunos problemas de conexión Consuelo ¿me escuchas bien tú o no? sí ¿me escucho yo? sí tú estabas un poquito pegada pero ahora estás bien así que te damos nuevamente el tiempo desde ahora ya gracias bueno sí efectivamente tenemos que avanzar en la construcción de una nueva constitución que considere los derechos de la naturaleza es indispensable que podamos tener justicia intergeneracional que exista un derecho al futuro para la infancia y para eso tenemos que ponerle sí o sí un límite en cierto grado a la actividad empresarial hoy día tenemos una actividad empresarial que es devastadora que avanza indiscriminadamente sin considerar incluso a la gente que vive en los mismos territorios hoy día tenemos un modelo que por cierto es un modelo extractivista con ese modelo estamos teniendo pan para hoy y hambre para mañana y a costa de que además de la precarización es la calidad de vida de las personas estamos saqueando de cierta forma nuestro territorio y el día de mañana nos falta avanzar con un nuevo modelo de desarrollo y plantearnos una nueva forma de producir en nuestro país también necesitamos junto con cómo no poner el medio ambiente en nuestra constitución garantizar como ya dijimos anteriormente el derecho humano al agua tenemos una crisis hídrica que es importante hoy día hay derechos de agua asignados que los que realmente del agua que realmente existe y eso nos genera un tremendo problema porque dependemos en gran parte de la producción agrícola y forestal entonces tiene que haber una regulación tenemos que cuestionarnos también el rol social de la propiedad y tiene que haber una evaluación en cada uno de los proyectos que se vayan a plantear y que vayan a surgir respecto a su conveniencia medio ambiental eso también es pensar en el futuro qué futuro le vamos a dejar a los niños y creo que por eso necesitamos también tener una justicia intergeneracional asegurar que el día de la mañana las generaciones que vienen tengan agua y tengan recursos naturales para poder vivir Muy bien Consuelo todavía te quedan 28 segundos así que puedes seguir Lo pensé bien Ah ya voy a seguir Una de las cosas que también es indispensable avanzar es la soberanía alimentaria creo que es un tema que se tiene que desprender a propósito de la constitución ecológica que queremos plantear darle una efectiva bajada a nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación creo que con la crisis tremenda que estamos viviendo a nivel mundial y con lo hipotecado que tenemos nuestro derecho al futuro tenemos también que avanzar en la protección que le vamos a dar como decíamos a los derechos de la naturaleza hoy día nuestra constitución es una constitución económica creo que precisamente tenemos que avanzar en una constitución que sea ecológica Muchas gracias Consuelo Veloso ahí entonces tenía su tiempo y pasamos ahora a Fernando Salinas quien también nos va a señalar perdón mi cronómetro nos va a señalar entonces de qué manera tiene que estar contenida la ecología el medio ambiente en la nueva constitución Fernando cuando su tiempo comienza a correr desde ahora ya para mí la ecología es central y es central no porque la ecología en sí misma tenga importancia como un área aparte sino porque la ecología incorpora a la naturaleza de una manera distinta hasta el momento nuestra constitución y prácticamente todas las constituciones del mundo consideran al hombre como el centro de las constituciones todos los derechos son para el hombre y todos los conflictos que se producen en la sociedad se resuelven como conflictos entre hombres incluso cuando los hombres afectan la naturaleza por ejemplo cuando se contamina un lago la solución que da la legislación es que quien contamina y perjudica a otra persona un agricultor tiene que indemnizarlo económicamente pero del lago nadie habla absolutamente nada porque la constitución solamente está centrada en el hombre por eso yo no creo que tengamos que partir y tratar de equilibrar naturaleza y hombre o humano sino que tenemos que partir de la naturaleza partir de la naturaleza y nosotros entiéndonos parte de la naturaleza y cuando nosotros tenemos una visión distinta y vemos la naturaleza distinta la vemos ya no como un objeto y no como una generadora de recursos para nosotros vamos a poder darnos cuenta que nosotros también nos vamos a ser beneficiados porque todo lo que le hagamos a la naturaleza finalmente nos va a afectar a nosotros y en el caso del agua también yo creo que los derechos del agua no son solamente para los humanos el agua debería ser un derecho biótico para todos los seres vivos que viven en el planeta debería el agua ser parte digamos de algo que es totalmente no solamente necesario sino que es un derecho de la vida el agua el agua el agua fluye por nosotros cada molécula de agua de nuestro cuerpo ha pasado por millones de seres vivos antes que nosotros por millones de años va a seguir así entonces yo creo que tenemos que cambiar el enfoque la visión y poner la naturaleza en el centro y nosotros vamos a ser beneficiados por eso muchas gracias Fernando y el cronómetro también marcando que se acababa el tiempo y finalmente vamos con Leroy Ibañez quien nos señala también desde su perspectiva ¿cómo tiene que estar considerado el medio ambiente la ecología dentro de la nueva constitución? Leroy comienza a correr su tiempo bueno yo primero me gustaría encargarme del cómo porque en definitiva tenemos aquí una práctica constante y habitual de nuestro comportamiento como seres humanos que dificulta el cómo incorporar derechos que protejan el medio ambiente y creo que lo esencial es justamente hincar el diente en nuestro sistema económico debemos necesariamente implementar un sistema económico que refleje una economía circular en donde necesariamente aquello que se produce si aún tiene utilidad siga prestando su uso dicho eso veo que hay declaraciones de muy buenas intenciones en el resto de candidatos pero que no se encargan del cómo y esa es la gran pregunta de todos estos derechos que queremos implementar en la constitución en donde veo que hay un montón de expectativas reflejadas en estas intenciones pero que no se encargan de cómo nos vamos a encargar y por eso para mí es tan necesario que el sistema económico y en eso sí coincido con los tres que me antecedieron debe cambiar y necesariamente implementar este tipo de economía sin eso no vamos a lograr en definitiva un cambio y un cambio en la práctica porque las leyes declaran se declaran en papeles y los papeles no necesariamente contienen el rigor necesario para que nosotros como personas nos comportemos de acuerdo a ese modelo que estos declaran y por ende yo me encargo del cómo no necesito los dos minutos con eso creo que es necesario es suficiente que llegue a Patricio ok y ahí teníamos entonces a Leroy Ibañez que le quedaban 15 segundos pero entonces ahí decide finalizar su intervención haciendo énfasis en el cómo vamos a revisar algunos de los comentarios que están llegando hasta nuestra caja de mensajes Maximiliano Venegas Mora dice saludo a los tres candidates por el cambio de la constitución Felipe Reyes con un hola se lo retribuimos por supuesto me saludaba mi Felipe perdón candidato hola Felipe gracias por ese saludo Ángelo Fuentealba Ricardo Montero Allende será un gran presente para Maulesur en la convención constituyente Fernanda Roca Cancino dice linda seca me imagino que es para Consuelo porque yo también me imagino que soy yo los demás somos medio feuchos así que no ojo con la construcción de género Patricio Ricardo Fernando y yo vamos por ahí ojo ahí muy bien muy bien Felipe Reyes dice vamos que se puede Consuelo Concho Veloso Ávila tiene el fan club Consuelo ya estableciendo mensaje aquí gran candidata Cauquenina del Maulesur a la convención miren Consuelo eres la mejor Cata Veloso Cata Veloso hay ojo ahí con el apellido mi hermana hay conflicto hay conflicto a contraloría Coquicán vamos Leroy Nicolás Ibañez Wenur tú puedes varios mensajes ya recordar que pueden hacer seguir comentando Cata Veloso dice representas a las familias de clase media que hemos salido adelante así es Agustín Leiva Leroy Ibañez será un gran aporte Jorge Aníbal Cerda Valenzuela todos los invitados votaron a prueba pregunta Jorge Aníbal y Leroy dice que no todo el resto sí muy bien están honestos hoy día chiquillos muy bien me parece bien que respondan con honestidad saludo a los tres candidatos que van a van por soltar el agua Fernando Salinas Consuelo Veloso y Montero dice Maximiliano bueno Maximiliano estableciendo hay diferencias vamos Leroy dice Consuelo Kurt grande concha Veloso representando a lo rural a las mujeres a las infancias y a la diversidad de la gente de nuestro territorio en general todos están recibiendo bastante muestras de cariño y apoyo Leroy no podía pronunciarse toda vez que decidió mantener la actual constitución en octubre pasado bueno Leroy ahí reconoció verdad que había votado por el rechazo en lo que fue el plebiscito de entrada podríamos decir porque una vez que se escriba la constitución va a haber un plebiscito de salida que nuevamente habrá que pronunciarse por un apuebo o un rechazo como yo soy tan mal director se me perdió donde iba así que vamos a continuar con con las siguientes la siguiente ronda de preguntas voy a tener que averiguar aquí donde saco el comentario pero bueno cosas que pasan ya muchachos la siguiente ronda de preguntas tiene que ver con descentralización y en ese en ese aspecto verdad nos interesa a todos muchísimos sobre todo estando en una región como es la región del Maule y dentro de la región del Maule también se generan muchas diferencias entre Maule Norte y Maule Sur partiendo porque son más grandes porque tienen más empresas que se yo aquí todos son además muy locales Leroyes de Parral Ricardo de Linares Consuelo de Cauquenes Fernando de Chanco así que van a poder responder esta interrogante y vamos a yo buscar mi cronómetro mientras después saco el comentario de Patricio Torres y parte en esta ocasión Consuelo entonces de qué forma tiene que estar contenida la descentralización en la nueva constitución comienzan sus dos minutos Consuelo bueno primero que todo es importante vamos a asegurar que los recursos que han introducido la región que la región es importante y permita garantizar que van a poder desarrollar sus habilidades a la que se de estas en relación con a ver vamos Consuelo estamos nuevamente con problemas de audio tu partida parece que no es muy buena parece que yo no tengo que partir vamos a a reanudar ahora estamos bien pero vamos a iniciar de cero porque en verdad no se entendió nada pero ahí te pegaste nuevamente ¿estás bien? ahí sí ya desde ahora ya Consuelo bueno quería decir que es importante primero en cuanto a los presupuestarios que puedan que las regiones puedan quedarse con parte importante de los recursos que generan estas mismas regiones para propender al desarrollo de estas mismas obviamente manteniendo una relación virtuosa con el poder central y la administración central de los recursos es importante igual destacar respecto a la descentralización que también es importante que exista descentralización dentro de las mismas regiones incluso en el Maule o en el Maule Sur gran parte de las iniciativas se quedan de hecho Linares y las ciudades como Cauquienes o como retiros se quedan como un poco para el lado y eso es algo que también tenemos que cambiar algo importante a destacar igual es que por primera vez vamos a escoger a un gobernador regional y que en este caso al ser elegido por el pueblo va a deberse al pueblo pero igual se van a mantener esta figura del delegado presidencial que yo espero que van a seguir teniendo mayores atribuciones y van a poder detentar mayor presupuesto al estar a cargo de la seremía otra cosa igual súper importante a señalar dentro de la de lo que es la descentralización es que vamos a dotar a los territorios de poder de decisión hoy día sin duda vamos a avanzar en escoger a nuestros constituyentes pero vamos a seguir estando al debe por ejemplo en cómo va a funcionar la convención constitucional es súper importante porque hoy día no hay un reglamento aprobado y hay un sector que precisamente era la lista de los que querían mantener la constitución que se han pronunciado diciendo que de hecho quieren que las votaciones sean secretas eso es un gran problema yo voy por la participación total de la ciudadanía en las decisiones y creo que al menos el 50% de las decisiones que se vayan a tomar en la convención constitucional pasen por el escrutinio de los territorios abordándolos en cabildos que espero que puedan promover los mismos municipios a pesar de que yo ya he firmado compromisos con municipales en San Javier y en Linares para poder asegurar que este proceso sea 100% participativo y que las decisiones no se tomen nuevamente y únicamente en Santiago todavía quedan 6 segundos pero ya se van a terminar ya pero di tu frase final ya te la regalo soy bueno oye que generoso se me olvidó ahora que lo que lo pero como es posible no, si alcanzaba a decir algo no nada que ojo con lo del reglamento de la convención constitucional creo que hay que abordarlo después vamos a tener un minuto así que lo dejo ahí pendiente que tiene mucho que ver precisamente con la descentralización del poder ok y justo se nos pegó consuelo y es momento entonces de que Fernando Salinas nos entregue su visión de cómo tiene que estar contemplada la descentralización en la constitución o en el proceso constitucional Fernando corre tu tiempo bueno yo pienso que la la descentralización está íntimamente ligada a la concentración de poder o sea Santiago concentra todo el tema administrativo todas las áreas de nuestro país porque ahí se concentra el poder entonces no podemos enfocar o no podemos abordar el tema de la descentralización sin también paralelamente abordar el tema de la concentración de poder porque en la medida en que nosotros desconcentramos vamos a distribuir el poder y ahí sí que realmente se puede descentralizar de otra manera va a ser algo simplemente administrativo por ejemplo los gobernadores regionales si no tienen poder para poder resolver y tomar decisiones no va a haber descentralización va a haber simplemente una especie como de caricatura entonces es necesario que abordemos la descentralización y las regiones porque a veces se dice démosle poder a las regiones yo primero antes de darle poder a las regiones yo redefiniría las regiones a mí me gusta hablar de bioregiones es la oportunidad de redefinir cuáles son las regiones para el futuro y las regiones tienen que ver con la naturaleza tienen que ver con los ecosistemas no podemos seguir dividiendo los ecosistemas y que una parte del ecosistema lo administre la región A y la otra la región B las regiones tienen que ver con las cuencas porque los problemas de agua en el futuro van a venir por lo tanto tenemos que organizar toda nuestra vida pública en base a cuencas y a bioregiones es la única manera y de esa manera sí que vamos a poder distribuir mejor el poder vamos a poder distribuir todas las actividades de mejor manera si no no vamos a resolver va a ser solamente una cosa administrativa ok dentro de su tiempo le quedan 5 segundos Fernando pero efectivamente ya no alcanza no alcanzo a decir nada claro muy bien pero interesante ese planteamiento de una nueva regionalización en el fondo está planteando usted pero no puede responder así que no puede quedar para su minuto final quería hacer ese apunte para que además parezca que tengo alguna participación relevante en este asunto es momento de pasar hacia Leroy Ibañez para que también nos dé su percepción de cómo se tiene que abordar la descentralización en la nueva constitución corre el cronómetro de ahora ya estás muteado Leroy ahora sí parto ahora sí no yo como comencé como comencé diciendo yo creo más en una desconcentración y apuntada hacia los municipios que estos sean los actores del cambio porque una derrigenalización apuntada a la capital o en la estructura que hoy día tenemos implicaría una segunda centralización y eventualmente hasta una tercera y sectores como Cauquenes que los cuales yo también he tenido mucha vinculación gracias a las actividades que realizo veo que tanto Linares como Cauquenes que son las dos capitales provinciales son los últimos en percibir los recursos y las políticas de Estado incluso tuvimos que esperar por ahí ciertos representantes que fueran de la zona para poder destinar recursos lo que es bastante lamentable es por eso que yo propongo que sean como indica al principio las municipalidades los actores del cambio y sean esta la robustecía lógicamente con un sistema de contrapesos en relación a cómo podemos elegir a las autoridades directoras de servicios versus el plan político del alcalde que rige esto porque bien sabemos que somos una zona muy rural en donde a donde quienes nosotros los vecinos acudimos es a nuestras autoridades locales tanto concejales como alcaldes dicho eso creo que estas autoridades son las más conscientes en donde apuntar la inversión y dejar de lógicamente los que alguna relación tenemos con el derecho administrativo actual y como está normado dejar de tener que tocar la puerta del Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el Ministerio de Desarrollo Social entre otros para poder llevar a cabo planes que involucran el programa de gobierno del alcalde electo y solo así el alcalde dentro de su periodo lógicamente va a poder lograr la ejecución de estos planes y políticas y nosotros sentirnos beneficiados de manera más rápida ¿Estás muteado Pato? No te escucho nada te pasó lo mismo que a mí Sí pero quería decir que también estuviste dentro de tu tiempo la musiquita y no salía porque yo estaba muteado y es el turno ahora del señor Ricardo Montero Allende para que también nos señale entonces de qué manera tiene que considerarse la descentralización en la nueva constitución para Chile desde ahora ya Muchas gracias Patricio y te voy a dejar para resolver un tema porque le quería dejar plantear una pregunta al heroi hay un tema de la lista de la derecha que yo todavía no me queda claro que es el tema del rechazo no sé todavía cómo se compatibiliza con una nueva constitución ayer ayer también debatía con un candidato del rechazo y parecía que quería acentuar la constitución actual en el modelo subsidiario y no avanzar una nueva constitución entonces le quería dejar la pregunta al heroi cómo busca plantearse en esta discusión de nueva constitución ya que plantearon el rechazo y muchas de las cosas que escuchamos son para ratificar la actual constitución más que tratar de construir una nueva respecto a la descentralización creo que hay un debate muy fuerte respecto a la distribución de poderes uno de los grandes temas de la constitución pero se ha hablado muy muy poco cómo el poder sale de los tres poderes centrales ejecutivo legislativo judicial y se traspasa al territorio lo primero que hay que considerar es que efectivamente la organización territorial que tenemos actualmente fue impuesta por la dictadura tiraron líneas militares a lo largo de Chile y así fue como se rayó la cancha entonces cuando nosotros hablamos de hoja en blanco no hablamos de fantasma no hablamos de cuestionar democracia república que hemos defendido siempre sino que estamos invitando a pensar fuera de la caja a pensar cómo podemos organizar de mejor forma la región que no pase el doble centralismo real que sufrimos que es que vivimos un centralismo desde Santiago y luego uno desde la capital regional es ver cómo podemos resolver qué retiro produce fósforo produce arroz y cuánta de esa plata tributa o puede quedar en esa misma región es ver cómo podemos entregar un estado que sea protector por un lado pero una ciudadanía empoderada por otro yo creo que hay que avanzar en plebiscitos en referéndum en iniciativa popular de ley y entregar más poder a la ciudadanía no podemos seguir con una constitución temerosa de la ciudadanía tenemos que invertirlo tenemos que tener una nueva constitución con una ciudadanía que sea protagonista gracias a Ricardo Montero Allende mi fantástica alarma ha dicho que se acaba el tiempo y también se acaba entonces la ronda en cuanto a descentralización referente al emplazamiento que hizo Ricardo Montero a Leroy Ibañez tú Leroy tienes la posibilidad de decidir si lo respondes en tu tiempo del próximo tema o en el minuto libre del final porque si no se van a empezar a emplazar y alguien tiene como el orden en esto no si 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 estuvo de sus dos minutos estuvo dentro de sus dos minutos si ya mira yo te voy a responder y aprovechando estos dos minutos porque todavía no hace la pregunta yo soy un defensor de la libertad por sobre todo y de la democracia si la democracia se expresa uno debe arrimarse a la expresión de la misma no puedo yo ir en contra o tirar piedras contra una decisión que a mí no me guste y por lo demás, mi motivo de rechazar no tiene que ver con la defensa de una constitución tiene que ver con la falta de propuestas de trabajo hacia la principal ley que normará el país dicho eso, espero haber acabado con la inquietud de Ricardo, me gustaría tomarme un café o eventualmente después de esta campaña el lunes una cerveza y conversar más de este tema con Ricardo que no tiene ningún problema en la onda Bueno, te tomaste tiempo extra tiempo extra Leroy y te lo voy a descontar Nada de cosa vamos a ir con el próximo tema chicos, agradecemos por supuesto el debate que se genera entre los candidatos pero vamos a aprovechar el tiro, si es que hay interpelaciones, el candidato interpelado va a tener la opción de contestar dentro de sus dos minutos del tema que estamos tratando o el minuto libre del final porque Ricardo en este caso ocupó parte de sus dos minutos en hacer la pregunta espero que no ocupen parte de su tiempo en hacer otras preguntas y me desordenen el naipe acá también Ya, vamos a ir con el régimen político a propósito de descentralización hay algunos que piden un estado unicameral, que exista solo una cámara, otros que exista un primer ministro, otros que se le atenúen los derechos al presidente de la república en fin, otros piden también, que se yo plebiscitos revocatorios de las autoridades y bajo todas estas ópticas es interesante conocer qué creen ustedes que tiene que contemplar la nueva constitución política de la república en cuanto a régimen político en esta ronda vamos a partir con Fernando Salinas Fernando comienza su tiempo desde ahora ya Bueno, yo creo que si somos fieles a lo que hemos dicho de la desconcentración de poder que es necesaria para una serie de virtudes de nuestro sistema político entre ellas la descentralización necesariamente el sistema político que creemos tiene que basarse en eso en desconcentrar el poder por lo tanto yo siento que una forma de desconcentrarlo es a través de una cámara porque cuando hay dos cámaras hay mucho poder en la cámara que es superior en el caso del Senado además evitamos corrupción cuando hay dos cámaras las posibilidades de corrupción son mayores y yo creo que el ejemplo peruano cuando se le preguntó al pueblo peruano si quería volver a las dos cámaras después de estar bastantes años en una cámara la mayoría dijo que no porque es la manera en que controlamos más a los políticos porque el problema que tenemos es que los políticos en la élite realizan acciones y toman decisiones que no tienen que ver con la ciudadanía se desconectaron completamente por lo tanto yo siento que tiene que haber una sola cámara y que los que estén ahí no sean solamente representantes tienen que ser representantes voceros tenemos que crear nuevas instituciones que conecten a la ciudadanía con el Estado con las instituciones del Estado porque de otra manera nuevamente vamos a tener concentración de poder en la política por sobre la ciudadanía y yo creo que eso es la lección que nos dio el 18 de octubre que la ciudadanía tiene su poder propio y tenemos que canalizarla tenemos que tener imaginación para en este proceso constituyente crear nuevas instituciones distintas las que existen para que nunca más se desconecte el sistema político de la ciudadanía yo creo que eso es lo central ¿estás muteado? ¿estás muteado? sí, ahí estamos ya conectados le quedaban cuatro segundos a Fernando pero me los comí yo con mi muteo ahora es el momento de Leroy Ibañez para que también nos hable referente a su idea de régimen político que debe contemplar la nueva constitución pero hoy comienza tu tiempo de ahora ya bueno he sido redundante en esto para mí es necesario que cambie el régimen político y se dirija lógicamente a nuestras municipalidades que sean estas transformadas en gobiernos locales actores del cambio las realidades de cada comunidad en realidad son distintas incluso en comunas tan cercanas como Chancu y Piyú tenemos caletas que tienen necesidades completamente diferentes el Marte Andú en Lo Anco y lógicamente sus necesidades y inquietudes iban en otra dirección a las que podían pretenderlos de Curanito o Piyú dicho aquello es muy necesario que estos sean los entes empoderados y justamente que las consultas ciudadanas vayan a las localidades porque la realidad que tienen dichas comunas de rezago son muy diferentes por ejemplo a las necesidades que pudiera plantear Linares que es una comuna mucho más urbanizada y que está también dentro de nuestro distrito es por eso que el régimen debe cambiar debe enfocarse hacia la dirección que propongo desde esa perspectiva también yo estoy por ejemplo en contra de la centralización que proyecta un servicio local de educación yo soy también más propenso incluso propongo que cada unidad educativa tenga la administración propia de las subvenciones de las cuales son beneficiadas en consideración a los a los distintos tipos de de ley que financia la educación y con eso nos saltamos los daimes nos saltamos también una segunda centralización que proveería por ejemplo un servicio local y con ello también dicha unidad educativa podría propender a la necesidad educativa local y destinar los recursos de acuerdo a esa necesidad es por eso que el régimen político debe conferir más autonomía a las localidades a las comunidades y solo así también vamos a poder vincular a la ciudadanía con la toma de decisiones con consultas ciudadanas locales ok Leroy agradecido entonces por esa respuesta es el momento de consuelo velozo la habíamos perdido por un siempre siempre inspirándonos susto consuelo con sus desapariciones tan intempestivas ya vamos a hablar entonces de cuál es tu preferencia de régimen político que debe considerar la nueva constitución de Chile comienza tu tiempo desde ahora ya bueno respecto a un nuevo régimen político yo creo que si en algo estamos de acuerdo hoy día es que tenemos que dejar atrás el hiper presidencialismo la verdad es que le hace mucho daño a nuestra democracia ya que se le quita poder a quienes son los efectivos representantes de los territorios y representantes políticos también que se encuentran en el Senado y en la Cámara de Diputados hoy día el presidente de la República es quien tiene iniciativa exclusiva en un montón de materias como por ejemplo las que involucran recursos y eso es un tremendo problema porque dependemos netamente de la voluntad del presidente independiente de las necesidades que se vayan presentando para las comunidades y los territorios entre medio y que sin duda tienen mucho más conexión con ella los representantes que tengamos elegidos desde los distintos distritos que solamente la figura del presidente en ese sentido tenemos que repartir la torta del poder tenemos que dar más poder a nuestros representantes que han sido elegidos por nosotros primero segundo sobre la posibilidad de avanzar a una sola cámara creo que es algo que es perfectamente posible y que hay que estar abierto a discutirlo lo que sí tenemos claro es que tenemos que dejar atrás el hiperpresidencialismo eso es algo que creo que es un acuerdo más o menos general eso quería decir respecto al sistema político te quedan 15 segundos de tiempo no sé si los quieres aprovechar Consuelo no es que quiero enchufar mi teléfono se me va a apagar y estoy conectando la batería con el internet es muy romántico perdón pero si no te preocupes con eso agradecemos también eso de Consuelo que no se nos vaya a desconectar y yo también cometí un error además debo decirlo porque me salté a Ricardo que le tocaba antes que Consuelo pero Ricardo vas a tener la posibilidad de cerrar este bloque también en cuanto al régimen político ¿qué consideras tú que debe contemplar la nueva constitución comienza espera deja que termine el tiempo de el tiempo de Consuelo por mientras para para comenzar entonces a contar tu tiempo referente al régimen político agradecerle a todas las personas que siguen conectadas y que están comentando esta transmisión y también agradecerles porque nos han acompañado desde enero con las diferentes entrevistas ya 26 candidatos en las diferentes elecciones hemos tenido en estas jornadas de conversación y hoy día finalizando también con muchísima gente conectada ahora sí Ricardo comienza tu tiempo desde ahora ya muchas gracias un gusto cerrar este bloque tan interesante y tan desafiante el régimen político mucha gente trata de buscar soluciones como única y un poco simplista y en realidad es una respuesta complicada porque no se limita solo al régimen también se tiene que complementar con el sistema electoral y además con las fechas en que se realizan cada una de esas elecciones lo que más se ha hablado pero hay más opciones es por un lado un parlamentarismo por el otro lado un presidencialismo y en la mitad un semipresidencialismo hoy día en Chile tenemos un hiperpresidencialismo o un presidencialismo exacerbado significa que tiene el presidente demasiadas atribuciones y sin lugar a dudas tenemos que terminar con eso hay que ver cómo le quitamos funciones principales en materia de nombramientos tal vez evaluar también presupuesto y ver cómo podemos equilibrar las funciones del Congreso con las del Poder Ejecutivo yo creo que deberíamos tener un semipresidencialismo o un presidencialismo más atenuado dentro de esas dos opciones hay que revisar hay que revisar también con los sistemas electorales que vamos a imponer y también con las fechas en que esas mayorías se van a ir jugando respecto a las cámaras que es otro debate también muy interesante yo me inclino más por una cámara y voy a explicar por qué creo que si uno revisa la experiencia comparada da mejores resultados de estabilidad y da mejores resultados en cuanto a bloques políticos si uno revisa alguno de los países varios de los OCDE que nos gusta mucho compararnos el ejemplo de Perú a mí en lo particular no me gusta mucho creo que precisamente una de las causas de la fragmentación de los grupos políticos dentro de la política peruana está dada por este congreso unicameral si uno revisa las últimas elecciones García con Humala después Humala con Keiko después PPK con Keiko y ahora Castillo con Keiko de nuevo Fujimori están dadas por esta fragmentación del unicameralismo peruano y creo que se traduce en toda la administración del régimen político por eso creo que es mejor darle equilibrio estabilidad y eso se logra con el presidencialismo atenuado y con dos cámaras muchas gracias Ricardo vamos a revisar otros comentarios que hemos tenido durante esta noche luego tienes un minuto libre para que lo administren con responsabilidad por favor y se pueden también ahí responder las cosas que se han interpelado bueno Leonardo Suárez dice vamos Ricardo Montero Allende y pone ahí unos bracitos Maximiliano hace referencia al río Coronel de Maule por el asunto del agua Doris Urbina dice el héroe tiene título y es más empático con la gente sobre todo de la tercera edad seguimos con más comentarios Felipe Reyes yo voto por Consuelo Concho Veloso Ávila Germán Goya dice muy encalada y muy informada Consuelo me pilló el término encalada que quieren que les diga seguimos con otros comentarios Ramón Gallardo buen discurso de la señorita Consuelo claro y convincente mi voto es para ella dice aquí tenemos alguien que decidió ya su voto Patricio Riveros del Río para los constituyentes que hablan del Estado si no pueden decir qué es el Estado ah miren pueden utilizar su minuto para responderle a Patricio ahí seguimos con más comentarios Consuelo tiene calle campo territorio conversa con la ciudadanía dice Paulina Muñoz Vega otro comentario Agrippina Mujica Machuca Leroy votó rechazo y ahora quiere escribir una nueva constitución solo para defender la constitución de Pinochet y Guzmán dice títere de la derecha fascista seguimos con otros comentarios derechos y deberes son por igual para todos hay varios comentarios antes de hablar así debería saber bueno ahí nuestros comentaristas del pueblo también tienen sus propios debates en la caja de comentarios Julio González Orellana dice yo voto por un ambientalista que tiene más de 30 años en la defensa del medio ambiente Fernando Salinas seguimos con más comentarios Paulina Muñoz preparado y lo demuestra con su intervención vamos a tratar de buscar comentarios que estén completos para entenderlos porque también se han generado los propios debates en las redes grande Consuelo ha dejado las patitas en la calle y es una mujer muy aperrada no es fácil ser candidata por el distrito 18 ella estuvo en todo el distrito del Maule Sur la única capacitada es Consuelo dice Sofi Fernanda Barrientos es el comentario de ella y Zapre es igual a pobreza es una pregunta y pone una risa ahí también mi apoyo es para Consuelo Consuelo está jugando de local igual tenemos que tenerlo en cuenta porque es Cauquenina y por ahí ha conquistado a sus coterráneos Consuelo con su con su despliegue votemos por los jóvenes dice Jimena Vásquez Francisco Sepúlvera el heroidi se representa un partido que apoyó el rechazo y ahora pretende poner fichas para que el tablero no se mueva a ver sigamos con otros comentarios en ningún país ha resultado el comunismo si no vayan a Venezuela o a Cuba parte de los de los comentarios que están saliendo esta noche para hablar de tema social se debe tener calle y territorio y hay candidatos que no se sabe que no saben de eso y están en su escritorio y buscando info por internet señala Carmen Goya Nieves Pérez dice Fernando por si no lo sabe el artículo número uno de la constitución es el que todos nacemos en igualdad de y derecho por favor no nos vendan humo bueno tenemos muchísimos comentarios lamentablemente no los vamos a poder ir leyendo todos porque además ya son las 23 27 horas llevamos más de una hora conversando así que vamos a a seguir con el minuto libre que tiene cada candidato para esta para esta parte de la conversación y vamos a partir déjeme por favor mi cronómetro con Leroy Ibañez comienza su minuto feliz desde ahora ya estamos mutados quiero hacerme cargo de una pregunta que hubo en los comentarios respecto al tribunal constitucional yo soy de la idea de la idea de implementar una sala experta lógicamente como antes se podía ver en nuestro poder judicial y eliminar el tribunal constitucional de lleno sacarle los factores políticos que esto pudiera tener y así tener finalmente un ente preparado más por el mérito y la obtención de o sea y compuesto justamente por jueces que hayan llegado ahí por una carrera judicial que por un sistema de contrapesos como actualmente está así que quería hacerme cargo de esa pregunta que la encontré muy relevante en los comentarios alguien la realizó y espero haber satisfacido con esta respuesta con esta respuesta lo que se preguntó respecto al tribunal constitucional y lógicamente siempre por las tradiciones por eso el caballo en el corazón eso más que todo Patricio muy bien mira justo dentro del tiempo muchas gracias Leroy Ibañez es el momento de ir ahora con lo vamos a sacar de la pantalla completa con Ricardo Montero quien tiene su minuto feliz desde ahora ya estamos ya descubre el minuto feliz Patricio yo esta es mi última intervención en campaña es la última vez que voy a hablar así que quiero simplemente agradecer agradecer a las miles de personas que se han sumado por esta opción agradecer a los comunales a los provinciales y al regional de mi partido que han confiado en mí agradecer a los cientos de independientes que nos han acompañado en la calle me quedo con todas las conversaciones y todas las discusiones que hemos tenido en las filas de todas nuestras ciudades en los campos en todas las calles me quedo con este proceso participativo que hemos podido tener que pueden ver en nuestro manifiesto constitucional en monteroallende.cl que hemos construido con mi auto ojo en blanco que es una una pizarra móvil que hemos construido con lo que hemos hablado a través de las redes sociales y principalmente con lo que hemos debatido y conversado en la calle en todo este tiempo de campaña quiero agradecer especialmente a mi familia que me ha apoyado en todo este periodo tan intenso y a mi equipo tengo un equipo de voluntarios increíble que han hecho un trabajo ultra profesional estoy feliz de todo lo que hemos hecho y ojalá se grafique este fin de semana en la votación ojalá que todos voten y puedan elegir democráticamente muchas gracias Ricardo es momento de ir con Consuelo Veloso quien tiene su minuto de libre disposición desde ahora ya gracias Patricio quería agradecerle a todos por conectarse agradecer la paciencia también de la falta de conexión que tengo habitualmente porque ese es un problema que tenemos en el Maule Sur los problemas de conectividad yo vivo en el campo en un sector rural camino a Pilén así que efectivamente tengo problemas de señal quería decir antes del cierre que igual me causa curiosidad lo que dice Leroy de que él iba a votar rechazo no porque quise defender la constitución de Pinochet sino porque no ofrecíamos ningún mecanismo alternativo y la verdad es que lo ofrecíamos claramente estaba el apruebo y redactar una nueva constitución democráticamente por primera vez en la historia con paridad de género y con personas elegidas sin duda por la ciudadanía para poder hacer un nuevo pacto social que nos asegure condiciones dignas para poder vivir con dignidad así que la verdad es que creo que no no hay un trasfondo mayor ahí que la verdad que queda develada yo ayer también estuve en un debate antes de con el mismo caballero que estuvo Ricardo fue un completo desagrado fue sumamente violento al hablar conmigo creo que esa es la forma en la que tienen de desenvolverse imponiendo las ideas y les cuesta mucho concebir que hoy día la ciudadanía tenga la posibilidad de elegir a gente que venga desde fuera de sus círculos de élite así es que espero a la gente que se informe que vote informada y ojalá que vote por los candidatos de la prueba más allá de que voten por mí o no creo que que se proponga el proyecto es lo más importante Chile despertó y no se va a dormir nunca más muchas gracias Consuelo vamos a darle de inmediato el momento de réplica al héroe porque fue interpelado nuevamente el héroe yo lo que dije yo lo que dije y parece que falta nombrar un poco de atención y no he sido para nada agresivo por nadie fue que quede claro porque yo no 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 agresiva por otra cosa por la aristía sí yo soy un defensor de la democracia y creo en lo que la democracia determina por eso me sumo a lo que determinó la democracia en el apruebo no puedo estar desde el frente tirando con un lanzallama por mi parecer contrario en definitiva eso es una cosa segundo está en mi libertad plegarme o no y estoy ejerciendo mi libertad eso es lo segundo y tercero lo que yo me referí fue que no existía una carta GAN una propuesta de los cuatro puntos que la demanda del 19 de octubre esperaba la clase política se hiciera a cargo hay una propuesta amplia ni siquiera el reglamento tiene un plazo para ser establecido y por eso yo rechacé espero haber sido claro en esta oportunidad muy bien muchas gracias Leroy y vamos con el minuto de libre disposición para Fernando Salinas Fernando comienza su minuto bueno este este proceso constituyente que estamos viviendo en este momento y que en las próximas horas va a empezar ya a finalizar tiene un origen el origen fue el clamor de un pueblo que no estaba conforme con el tipo de sociedad en que nosotros estamos viviendo y el pueblo se lo ha ganado se lo ha ganado y lo realizó de manera espontánea sin líderes y detrás de esto hay todo un fracaso del sistema político que lamentablemente fue infiltrado por el sistema económico y no le estaba dando soluciones a la gente más bien estaba preocupado de sus intereses de la élite y no de la gente y del pueblo en general por lo tanto yo creo que este este gran regalo que se que se ha hecho el pueblo de tener una constitución tenemos que concretarlo y por eso yo llamo a todos a ir a votar sobre todos los jóvenes porque ellos iniciaron este proceso y ellos tienen que finalizarlo muy bien muchas gracias Fernando voy a hacer una última pregunta en general cuando hablamos con los concejales le pregunto cuál es su candidato alcalde no voy a hacer esa pregunta tranquilo pero estamos en un periodo que pese a que falta todavía muchísimo para las elecciones presidenciales ya todos prácticamente tienen por ahí algunas preferencias entonces les voy a preguntar cuál es su candidato presidencial por quién votarían ustedes dentro de su sector si quieren votar por candidatos de otro sector también lo pueden decir libremente y vamos a partir con acá tengo mi lista vamos a partir de atrás hacia adelante en esta oportunidad Fernando ¿por qué de los actuales candidatos que están en la palestra usted votaría o si quiere incluso puede proponer uno? no hay problema la verdad es que por ninguno ya debo reconocer que ninguno de los candidatos que hay en este momento representa me representa a mí en lo personal y creo que tampoco representa a la mayoría lamentablemente nuestra crisis política ha llegado a un punto de que ni siquiera tenemos claridad de cuáles son las visiones vemos candidatos que uno dice bueno están ofreciendo cosas que no están de acuerdo con lo que piensa o la trayectoria que ha tenido vemos que el populismo se está instalando de una manera peligrosa de tal forma de que vamos se podría elegir una persona solamente por sus rasgos personales y no por su visión política ni por sus ideas por lo tanto yo me abtengo de pronunciarme por ningún candidato en este momento por lo menos muy bien muchas gracias Fernando y le consultamos a Consuelo Veloso si es que tiene bueno por lo menos en el sector hay algunos nombres Consuelo si sin duda hoy día se encuentra mi compañero Gabriel Boric reuniendo firmas para poder legalizar el partido de convergencia social y así poder ser parte de una primaria amplia yo votaría sin duda por Gabriel Boric pero nuevamente hago un llamado a que se anteponga el proyecto el proyecto de quienes queremos que Chile avance en la dirección en la que tiene que estar concentrado la protección de la ciudadanía y no en los intereses de unos muy poquitos como ha sido hasta ahora y para eso necesitamos primarias amplias de oposición creo que ese es el camino y en el momento que sea bueno tenemos que ir a votar en primarias y luego el candidato o candidata que sea la elegida sin duda lo vamos a apoyar ante un gobierno que se ha comportado en la peor crisis que ha tenido Chile en la última década se ha comportado con mucha crueldad y mezquindad por lo tanto está claro esa es la misma gente que no quería que la constitución cambiara esa es la misma gente que decía que Chile era el jaguar de Latinoamérica mientras escondía una cantidad de desigualdad y de precaridad insultantes y que no podemos seguir sosteniendo en el tiempo por tanto Gabriel Boric en primera instancia sino el candidato de oposición o candidata que sea avalado democráticamente por quienes queremos los cambios para este país Muy bien muchas gracias Consuelo es momento de que Ricardo nos responda quién sería su candidato o candidata presidencial bueno ahí el sector también tiene su figura Ricardo Sí mi partido tiene y voy a terminar en eso pero lo primero es tener claro que no da lo mismo quien gobierne no da lo mismo y Piñera es la máxima expresión de eso lleva adelante el gobierno de la coalición de la derecha del gobierno del rechazo a la constitución del rechazo a la ayuda del Estado del rechazo a los retiros de una falta de empatía brutal que quedó majestuosamente presente cuando trató de venir al Maule Sur se limitó a helicópteros a comisaría a regimiento terminaron deteniendo a Matías Castro compañero candidato a concejal a quien manda un saludo hoy en Cauquene y creo que eso es justo lo que no queremos queremos un gobierno que sea empático que entienda las demandas de la ciudadanía y que sepa jugar el rol que le corresponde al Estado segundo creo que es importante una primaria por eso mismo de la oposición lo más amplia y democrática posible de la gente que represente todos nuestros valores amplios y democráticos que no sean parte de este gobierno y que se junten para acá con valores de juntar más gente de armar mayoría yo por lo menos y mi partido tenemos vocación de gobierno vocación de mayoría y yo apoyo actualmente la primaria con convicción y con alegría y de forma muy activa a Paula Narváez que creo que es la mejor candidata para esta oposición muy bien muchas gracias Ricardo y cerramos entonces esta consulta presidencial muy adelantada con Leroy Ibañez para que nos señale cuál es su candidato o candidata a la presidencia del país Leroy ahora sí voy a terminar indicando lógicamente quién es mi candidato sin perjuicio eso me parece extraño cuál es la posición que toma por ejemplo la candidata presente de la lista de la prueba de dignidad que hicieron conglomerado con el partido comunista que se restó del acuerdo por la paz y hoy día estamos ahí acompañada de dichos compañeros sin perjuicio de eso al menos no hicieron campaña por el rechazo asaltándome esa vallax y dejando propuesto lógicamente esa incongruencia en tratar de cuestionar a los que estuvimos por el rechazo y que fui muy claro en responder lo que indiqué en el motivo del rechazo mi candidato presidencial no es otro que Mario Desbordes quien lógicamente representa mi partido y a él apoyo en las primarias y espero lógicamente sea el candidato del conglomerado del cual yo pertenezco y lógicamente deseo éxito a todos hacer un reconocimiento a don Fernando Salinas que lo comencé diciendo en off él realmente ha sido un gestor comunitario que pasa muy invisible y en Chancos ha hecho muchas obras por la comunidad don Fernando lo reconozco aquí sin importar cuál sea nuestra preferencia política porque lo que usted ha hecho por Chancos en realidad es algo noble así que eso debe ser reconocido siempre gracias Patricio por este minuto yo le agradezco a los cuatro haber estado presentes esta noche estamos terminando 20 para las 12 de la noche con más de 60 personas conectadas hemos tenido un muy buen broche de oro en todo lo que fue este ciclo de entrevistas 26 entrevistados desde enero hasta ahora ustedes felizmente todos ya habían estado antes en Cauquenesnet creo que las personas agradecen este diálogo franco plantear ideas desde sus posturas desde sus puntos de vista cada uno está representando a una lista distinta y que son las cuatro listas que tienen representación en el distrito 18 de Maule Sur como medio local también debo decir que fueron convocados por ser desde nuestro punto de vista los candidatos que han tenido el mayor despliegue en nuestro territorio vale decir la provincia de Cauquenes de sus respectivas listas y por lo tanto también es un orgullo que hayan aceptado venir a este conversatorio y que no corriera la lista porque eran los candidatos que teníamos considerados así que muchas gracias por participar que tengan cuénteme mi réplica no vino nunca si derecha réplica ya dele la verdad no entendí mucho el cuestionamiento respecto al partido comunista solo decir que para cerrar desviándome un poco ojo con los financiamientos ese es un gran tema que afecta a la democracia el financiamiento de la política en Chile tenemos listas en nuestro distrito que tienen financiamiento desde la familia Piñera Morel hasta grupos económicos como Falabella ojo ahí así que creo que eso es lo más atentatorio contra la democracia que puede existir y espero que la nueva constitución podamos regular a los partidos políticos y podamos regular de hecho quienes lo financian porque sabemos que quienes pagan estas campañas después cobran los favores y nos enfrentamos en un escenario crítico en que tenemos que recuperar Chile cuando decimos recuperar Chile yo estoy de acuerdo hay que recuperar Chile pero hay que recuperarlo precisamente de estos grupos económicos así que ojo con eso a la hora de votar sería interesante que se transparentaran justamente incluso estar en Cervel estar en Cervel no, pero podríamos nosotros hacer el ejercicio para que la gente no vaya a Cervel yo no tengo ningún problema en transparentar que financió mi campaña que fue esta persona no, lo estaba diciendo el proyecto político ahí tiene un financiamiento bastante cuestionable así que ojo ojo con eso muchachos muchas gracias por habernos acompañado esta noche terminamos ahí planteando todos los puntos no sé si alguien quiere un minuto de réplica más menos Consuelo y Leroy que ya han tenido réplica Ricardo Fernando ¿tienen algo que acotar a esta conversación? No solo una cosa de educación cívica de un aporte humilde no da lo mismo por quién votar hemos hablado acá hemos hablado en otras partes pero principalmente creo que lo fundamental es la participación así que una invitación a que ojalá esta sea la elección más masiva de la historia que participe toda la gente el sábado y el domingo están dadas todas las garantías sanitarias para poder ir a votar así que por favor por favor voten es la mejor forma que tenemos de expresarnos en democracia y es la mejor forma de poder construir una sociedad con mayor justicia social por favor por favor voten ok recordar un voto una raya cuatro votos este fin de semana se puede votar o el sábado o el domingo hay que ir con mascarilla con el lápiz pasta azul si quiere lleva una botellita de agua si es que hace calor no sé y su alcohol gel aunque también en las mesas va a haber tanto lápices como alcohol gel muchísimas gracias a los cuatro invitados a Leroy Ibañez Buenur abogado militante de renovación nacional y que está por la lista vamos por Chile a Ricardo Montero Allende también abogado militante del partido socialista representante de la lista del apruebo a Consuelo Ávila estudiante de derecho militante de revolución democrática de la lista del apruebo dignidad y también a Fernando Salinas Manfredini ecologista independiente de la lista del pueblo muchas gracias a esos 63 valientes que siguen conectados con nosotros ha sido un bonito final y ya también se terminan las campañas en 15 minutos más así que muchísima suerte muchachos que le vaya muy bien sin duda la gente este fin de semana tendrá su decisión con su lápiz con su voto y el lunes estaremos viendo entonces cuál es el resultado de esta la elección más importante de los últimos años en nuestro país muchas gracias a todos los que nos acompañaron recuerden seguir informándose en www.cauquenesnet.cl paso el dato yo este fin de semana me sumo a las transmisiones de la red Géminis así que en el 105.1 FM en Cauquenes 93.3 FM en Chancopoyugo Curanipe y www.radioradgéminis.cl y por supuesto www.cauquenesnet.cl he hecho todos los avisos muchas gracias por haber venido y también por supuesto los dejamos en libertad que tengan una muy buena noche que descanse y ¡Gracias! ¡Suscríbete!